Villahermosa, Tabasco, 25 de marzo Vamos a ser intransigentes con quien se confunda y crea que el nuevo gobierno será oportunidad para enriquecerse Aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien advirtió que de llegar a dirigir los destinos de Tabasco Le cerrará el paso a la corrupción, a la cual empezaremos limpiando como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo El candidato de la izquierda tabasqueña, integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano Que a su vez conforman la coalición Movimiento Progresista por Tabasco Afirmó, que quienes piensen que de confirmarse la alternancia, tendrán la facilidad de satisfacer ambiciones personales Tienen desde ahora un problema personal conmigo, porque el gobierno estará al servicio de los tabasqueños Ante comités de base del municipio de Centro, Arturo Núñez Jiménez expresó que aunque ha llegado la hora del relevo El cambio verdadero no se agotará al celebrar el triunfo el próximo 1 de julio Lo que necesitará será hacer por amor a Tabasco un gobierno de renovación, de rescate integral de los sectores productivos Especialmente los más deteriorados En ese sentido, solicitó el respaldo de sus correligionarios y de la coalición que respalda su candidatura Para que cuando empecemos a pisar callos y afectar cotos de poder e intereses creados Todos estén juntos y cierren filas en torno a él Vamos a unir esfuerzos para que a partir de 2013 Tabasco tenga un gobierno de auténtico cambio y transformación Que se mantenga por sus resultados No se trata de que llegue Arturo Núñez y luego nuevamente el PRI Manifestó en presencia de Roberto Romero del Valle y Antonio Solís Calvillo Dirigentes estatal y municipal del PRD, respectivamente Gracias por ver el video